¡Oye Edgar Moreno y sus soluciones integrales! Yo me puse a contemplar el cielo y pensaba solamente en ella En su carita de ángel, en lo más bonito que yo tengo La mujer que cada día más quiero, pero me duele que cambie A veces llego, la encuentro muy triste, rabiosa conmigo Yo le pregunto y ella no me dice cuál es el motivo Yo no quiero que cambie, que sea la misma conmigo Como estábamos antes mejor, igualito que antes Yo no quiero que cambie, que sea la misma conmigo Como estábamos antes mejor, igualito que antes Son cosas que me preocupan, ya ves, como estoy confundido A cambio cuando me brindas amor, siento que soy el mismo Trata de no hacerme daño por Dios, que hoy estoy resentido Eso no sé si ahora tienes perdón, por favor te lo pido Yo no quiero que cambie, que sea la misma conmigo Como estábamos antes mejor, igualito que antes Yo no quiero que cambie, que sea la misma conmigo Como estábamos antes mejor, igualito que antes Oh que bonita y bandero yo Oh yisate Enrique, llévaselo, amigo padre Laura Oye Rafa Candillo Lo que te gusta hermano El Hotel Rodrigo Melania En el aire manda usted Venga pollo, venga Repítame ese pase pollo Que te transporta A mi guajira del alma De Rihuaya pa' ya Oye Jari Fumidaya ¡Vamos mi muchachos! Dios quítame la angustia que tengo Porque siento que vivir no puedo Y se lastima mi alma En las noches siempre me desvelo Cuando sueño que todo es tan bello Pero mentiras son sueños Como quisiera regresar el tiempo y volver al pasado Y te des cuenta que hoy es tan distinto cuando comenzamos Yo no quiero que cambie Que sea la misma conmigo Como estábamos antes mejor Igualitos que antes Yo no quiero que cambie Que sea la misma conmigo Como estábamos antes mejor Igualitos que antes Son cosas que me preocupan Ya ves Como estoy confundido A cambio cuando me brindas amor Siento que soy el mismo Trata de no hacerme daño por Dios Que hoy estoy resentido Eso no sé si ahora tienes perdón Por favor te lo pido Yo no quiero que cambie Que sea la misma conmigo Como estábamos antes mejor Igualitos que antes Yo no quiero que cambie Que sea la misma conmigo Como estábamos antes mejor Igualitos que antes Yo no quiero que cambie Que sea la misma conmigo Como estábamos antes mejor Igualitos que antes Yo no quiero que cambie, que sea la misma conmigo Como estábamos antes mejor, igualito que antes